Cathedral Films Presenta Yo presencié su gloria Yo presencié su gloria Yo presencié su gloria Yo presencié su gloria Tú, ven aquí Madre, madre Un soldado romano llegó ¿Cuál es la casa del Teas, el talabartero? No, no lo sé Esta es la aldea de Farisa, ¿no es así? Sí, señor No he venido de tan lejos para jugar ¿Dónde puede encontrar a el Teas? Acabas de pasar la calle, es la anterior Corre, ve pronto a prevenir a tu padre Es la tercera, no, no, la cuarta casa Si no es, volveré Sí es, lo juro Buscabas al Teas, señor Sí No es aquí, señor Se fue de la aldea hace dos días No hay nadie en casa, señor Es muy peligroso No debemos permanecer aquí más tiempo ¿Quiénes condenan a muerte? Los romanos Con que no hay nadie Anda, vete ¡Vete! Es necesario que lo comprendan Por favor, esperemos y no escuchemos rumores Todo lo que sabemos son solo rumores De que un joven rabí fue condenado a muerte en Jerusalén Un joven rabí de Galilea Díganme, ¿cuántos hombres llenan la descripción? Más de uno No olvidéis, amigos míos, que el Teas tiene un pariente que viaja con el Nazareno De él nos llegarán noticias de haber dificultades A menos que también haya sido ejecutado Quedaos si queréis esperar las espadas romanas Yo no Pero si queréis oír un buen consejo Escapad antes de que sea tarde ¿Quién de vosotros es el Teas? La verdad, yo... Yo no soy... Solo vine a ver a estos amigos Yo soy el Teas Estos hombres solo han venido a saludarme Tomás dijo que habría contigo muchos hombres Un hombre torturado dice cualquier cosa Yo... Solo vinimos por un momento Nuestro interés está en Dios Y no en una revuelta más contra Roma Y yo vine por mi voluntad No la de César Tu sobrino Tomás se ha retrasado en Jerusalén Pero cuando supo que viajaba en esta dirección Me pidió traerte un mensaje Mi nombre es Cornelio Sé bienvenido a mi humilde morada Raquel, agua para nuestro invitado Después comida y vino Permíteme tu casco Hoy he cruzado mil montañas Y estoy fatigado Gracias Ve a investigar Tal vez el romano nos haya puesto una trampa Ahora estoy mejor Y el mensaje de Tomás Concierne al nazareno llamado Jesús Fue condenado a muerte Tenemos curiosidad, eso es todo Arrestaron a mi sobrino ¿A quiénes de los que seguían al Galileo? Uno por uno, uno por uno Tomás está en libertad y gozando de cabal salud También sus demás amigos Todos menos uno Judas Iscariote que se quitó la vida ¿Y él, el Galileo Ha muerto? Fue, fue crucificado ¿Por qué razón? Dejadme hablar Tomás dijo Cuéntales todo Sin omitir nada Poneos pues cómodos Hace un mes más o menos Fui destacado hacia el norte Más allá del mar de Tiberia A lo que vosotros llamáis Galilea Ahí mi regimiento tuvo la suerte De capturar a un criminal llamado Barrabás Oh, ya sé que lo consideráis un patriota de vuestro pueblo Líder de una banda de fanáticos Pero si encontraréis a los huestos masacrados O a los sentinelas muertos por la espalda Bueno, de cualquier modo lo acorralamos Apresamos a sus hombres Pusimosles cadenas y marchamos a Jerusalén Para tener el honor de verlo condenado a muerte por el procurador Yo presenté mi testimonio Y oí como interrogaban al prisionero Pero Barrabás, que estaba cerca del gobernador Se rehusó a responder a sus preguntas Cuando la sentencia de muerte fue pronunciada Ordenó a los soldados que lo condujeran a prisión En cuanto a mí Se me ordenó permanecer en la ciudad con mis hombres Hasta el fin de las fiestas de Pascua Centurión Longinus ¿De qué parte del imperio has salido? Hace seis meses Cartago Pero antes Alejandría Me place verte en la ciudad ¿Cómo sabes que me quedaré? ¿Quién crees tú que se lo pidió al procurador? Además te recomendé ampliamente Por el patio del templo el camino es más corto Vaya, esto ha cambiado desde la última vez que vine ¿Tú crees? Parecía un mercado Bueyes, corderos y palomas para sacrificios Y había quienes cambiaban monedas Los hubo hace tres días Después un joven maestro que vino del norte fue quien los arrojó ¿Un hombre? Un hombre Y para ser exacto A ese hombre le llaman Jesús de Nazaret en Galilea Creo haber oído hablar de él Si hubieras venido hace cuatro días No habrías oído hablar de otra cosa El domingo por la mañana me llegó el aviso de un motín en la puerta de Lilas Así que fui a investigar Y de pronto me vi envuelto en una muchedumbre que gritaba ¡Viva el Mesías! ¡Viva Jesús el Nazareno! ¡Rey de los judíos! Y algunos tiraban sus mantos para que él los pisara Iba montado en un borrico Bajo un arco de palmas Yo estaba seguro de que se trataba de una revuelta Pero la muchedumbre era tal que no pude librarme para alertar a la guardia Después vino al templo y con lágrimas en los ojos se volvió ¿Eso es lo que hizo? Eso es lo que hizo Y puedes creerme que me dio gusto que se fuera Pero a la mañana siguiente volvió al templo Y a los mercaderes dijo que un lugar sagrado estaban profanando y que mejor se marcharan Y los ahuyentó como si fueran ratas ¿Sabes? Es un hombre valeroso Bueno, los mercaderes no creo que sean terribles enemigos Me referí al valor no de haberlos atacado, de haber vuelto al templo Porque enfrentarse al sumo sacerdote implica un gran valor Ni aún esta escritura habéis leído La piedra que desecharon los que... ¿Qué sucede? Esta es... Son ayudantes de Caifás, Cornelio Acerquémonos a ver qué pasa Por el Señor es hecho esto Y es cosa maravillosa en nuestros ojos Sabemos que eres hombre de verdad Porque no miras la apariencia de los hombres y enseñas la palabra de Dios Es lícito pagar tributo al gran César, ¿no es verdad? Es una pérfida trampa Porque al decir pagar, se volverá contrae la turba Y la oposición significaría traición Vamos, maestro, contesta ¿Debemos pagar o no? ¿Por qué me venís a tentar? Por tu autoridad y sabiduría Tienes una moneda ¿De quién es la imagen esta? De César Dad pues al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Lástima que no sea romano Necesitamos hombres así Si no vuelve a Galilea o sale de Jerusalén, será condenado a muerte ¿Por poner la muestra a dos abogados? No, por la seguridad de preservar la paz que Augusto pide en su provincia Sé que no te interesa la política Pero el soberano Estado de Israel es como una caldera hirviente a punto de explotar Si eso sucede, todos saldremos escaldados Danos un vaso de vino Jamás formaríamos parte de un ejército de no haber dificultades Si en cambio trabajaríamos en el campo o en las minas Prefiero la espada del emperador De ella vivo y por ella moriré Pero preferiría que fuera con provecho y con gloria Y no por la estupidez de un hombre ¿Qué ha hecho? Desposarse con una dama de la púrpura Bueno, digamos casi de la púrpura Puede haber proporcionado a Pilatos la gubernatura Pero no un cerebro de estadista Es un soldado y jamás cambiará ¿No crees que es lo mejor? Vaya, el sol del desierto te ha hecho mucho daño Te equivocas He servido a muchos políticos Comandaré un regimiento algún día De haber dificultades Un soldado la sacaba deprisa No espera discutir con el enemigo Mientras este toma posiciones Si hubiera pasado esto Cuando había destacamentos cada 20 kilómetros Estoy de acuerdo Pero el imperio ha crecido tanto Que las tropas romanas son insuficientes Solamente con 28 legiones quieren controlar el mundo Tres en Bretaña Cinco en el Rhin Nueve a lo largo del Danubio Y las demás desperdigadas desde Asia hasta Arabia Y de Egipto a Cartagena e Iberia Tenemos una Solamente una En toda Judea Bien Aquí es He ahí tu cama y tu baúl Ponte cómodo La cama invita a dormir No podemos gobernar en la forma que antes se hacía Amigo mío En estos tiempos debemos tener la ayuda de potentados Que fácilmente se puedan sobornar para beneficio nuestro ¿Te refieres a Herodes? A Herodes me refiero Pero antes de la vida de Crápula y Libertinaje Que le costó el respeto y la obediencia de todos Ahora quien manda en el templo es el gran sacerdote Solo que por desgracia el presente llamado Caifás es mucho más ambicioso y voraz que su padre político Anás Es lo que he oído Pero debe haber un límite también para la paciencia israelita Si muéstrales un líder que se levante contra Caifás y verás como explota el imperio Y no creas que Caifás lo ignora Probablemente fuera mucho mejor que el Galileo abandonara la ciudad Pero si no lo hace Caifás se verá obligado a silenciarlo y Tal vez los amigos del Nazareno se levanten en protesta Bueno, dejemos de hablar de cosas que no nos importan A comer se ha dicho Conozco un magnífico lugar Donde sirven un cordero con vino exquisito A mis hombres les fue concedido el honor De guardar el palacio donde el procurador se hospedaba durante su visita a Jerusalén Y a pesar de que yo ocupaba mi tiempo en las inspecciones de rutina No había podido apartar de mi mente las predicciones de Longinos Seguía pensando en el Nazareno Quizás sea por eso que en uno de mis ratos libres Actué debido a un impulso Espera Tú ¿No eres tú el hombre que vi en el templo un día Y estabas junto a Nazareno? Sí Ven Dime si porventura lo sigues ¿Cuál es tu nombre? Tomás Tomás, ¿eh? Dile pues por su bien que abandone Jerusalén ¿Has entendido? He entendido Pero dudo que lo haga Ordenaselo pues ¿Dónde está ahora? En Betania ¿Hasta ya fue? ¿Y cuándo volverá? Al caer el sol Nos reuniremos para la fiesta del panásimo Yo voy a estar de guardia Llévale el mensaje que ya te he dicho Adviertele que un centurión se lo manda Se lo diré Tomás Sí Déjame saber lo que hace Así conocí a tu sobrino Y así supe Luego De las cosas que esa misma noche sucedieron Su lugar de reunión estaba en una pequeña habitación Y estoy seguro De que el Nazareno debe haber sabido ya lo que le esperaba en el futuro Grandemente he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca Ya que os digo Que no comeré más de ella Hasta que se cumpla en el reino de Dios Bendito sea Dios del Universo Los que compartan el pan de la tierra Tomad Comed Este es mi cuerpo Que por vosotros he dado Haced esto en mi memoria Centro de la tierra Enseñue Gracias por ver el video Bienaventurados sean oh Dios del universo Los que cultivan la vid que da el vino Bebed todos de este vino Porque es mi sangre que escribirá el Nuevo Testamento Y que se derrama por vosotros Por la remisión del pecado Y os digo que no volveré a beber del fruto de la vid Hasta el día que pueda hacerlo en el reino de mi Padre Con todo eso Os digo que la mano del hombre que ha de traicionarme Está sobre la mesa Porque el hijo del hombre va según lo que está determinado Entero hay de aquel hombre por el cual va a ser traicionado Maestro, ¿a quién te refieres? No seríamos capaces de hacerlo Maestro, dudas de nuestra lealtad Jamás podría traicionarte Y a pesar de que afirmaban su lealtad Hubo uno que salió de ahí para traicionarlo ¿Por qué los otros no lo detuvieron? Porque no sospechaban de él Pero el Nazareno dijo que alguien lo iba a traicionar Lo sé, lo sé Pero como Tomás me explicó Sus hombres lo amaban tanto Que el pensar en traición les parecía imposible Además, se fiaban tanto en el que se había ido Que fue a él a quien confiaron la bolsa De modo que pensaron que había ido a pagar la comida de esa noche O a repartir limosna Tomás dijo Que todos estaban deseosos de demostrar su lealtad Y se propusieron averiguar quién era su más fiel adepto Pero al Nazareno le disgustó esa rivalidad ¿Quién te ha seguido más tiempo? Contéstame a eso ¿Quién se sacrificó más? Yo pude haber sido un hombre rico ¿Dejaste comodidades y sirvientes igual que yo? No, hijos míos, escuchad Hijos míos, oíd Los reyes de la gente se enseñorean de ella Y los que sobre ellos tienen potestad son llamados bienhechores Mas entre vosotros no será así Sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande Será vuestro servidor Y será vuestro siervo El que quisiera ser primero Porque cuál es el grande El que se sienta a la mesa O el que la sirve Como el hijo del hombre que no vino Para ser servido Sino para servir Y si vosotros continuaseis mis pasos y mi obra Así como mi padre su reino me prometió A vosotros os prometo un lugar en él Simón Pedro Simón Pedro, escúchame Satanás va a buscarte Para sacudirte como el trigo Mas yo he rogado por ti Para que la fe y la fuerza no te abandonen Y una vez que hayas vuelto Confirma a tus hermanos Regresar Si jamás me he ido Señor pronto estoy a ir contigo a la cárcel Y aún a la muerte Te digo Pedro Que antes de que cante el gallo Me habrás negado tres veces No maestro, no No yo Jamás te negaría Cuando la cena terminó Tomás dijo que Jesús les llevó a un huerto cercano Llamado Getsemaní Esperad aquí Orad para no caer en tentación ¡Gracias! ¡Gracias! Padre, si es tu voluntad no me obligues a beber este cáliz. Pero hágase tu voluntad, porque eres mi padre y te debo obediencia. Amén. Amén. ¡Pedro! Así que, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Orad para que no caigáis en tentación Maestro, yo... El espíritu a la verdad está presto Mas la carne es débil Pero he aquí que la hora ha llegado Y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los pecadores Maestro Judas Con un beso has vendido al Hijo de Dios Ese es el hombre, aprendedlo No tuve noticias de lo que pasó, sino hasta mucho después Pero yo no fui el único a quien pasaron inadvertidos los movimientos de Caifás esa noche Mientras la ciudad dormía Jesús fue llevado con Anás preso Donde fue estrechamente interrogado por los anedrines hasta que amaneció ¿En la casa de Anás? Sí ¿Estás seguro? Pedro lo siguió, mezclado entre los guardias Pero no tenían derecho a hacer eso Nuestras leyes dicen que los juicios han de hacerse frente a los anedrines y abiertamente en el templo Es cierto, un juicio durante la noche Eso no es justicia, es una burla Pues si es una burla, Caifás lo hizo Oh, eso explica por qué la gente decente de Israel se ha vuelto contra él Es amargo verse conquistado Pero el verse traicionado por uno de los suyos Mi primer conocimiento de lo que ocurrió fue al despuntar el alba Culpable ya, según lo declararon Fue llevado al palacio donde estaba Pilatos No pudieron llegar hasta donde Pilatos, por ellos mismos Debido a una de sus costumbres religiosas que les impedía ver a un gentil hombre dentro de su casa durante las fiestas de Pascua De modo que tuve que avisar al procurador de la presencia de ellos Y en ese instante no estaba de muy buen humor, que digamos Buenos días, excelencia Si el asunto no fuese de tal urgencia No habríamos venido a molestarte Solo tomará un momento de tu tiempo A ese hombre que habéis traído, ¿de qué se le acusa? De incitar al pueblo al tumulto en el mismo centro del templo Además, también se hace llamar Cristo, el Hijo de Dios Y a sus adeptos hace que le llamen Rey de todos los judíos Os equivocasteis, no es asunto de Roma Sacadlo, juzgadlo con vuestras leyes Lo hemos hecho excelencia y creemos que merece la muerte Todo lo que pedimos es de tu confirmación Si no fuese culpable, no lo habríamos traído Aguardad He oído a muchos hombres defenderse y a muchos condenarse Pero si el nazareno era culpable, yo nunca hubiera podido decirlo Solo sé que era un hombre extraordinario Dices que eres un rey Tú eres quien me lo dice He venido para este fin y para esta causa a este mundo Porque debo mostrar a todos la verdad Todo aquel que sabe qué es la verdad, escucha mi voz La verdad, ¿qué es la verdad? En verdad no tiene faltas ese hombre Pero ha alborotado al pueblo Ha hablado contra ese proclama rey asimismo Formado judea desde Galilea hasta aquí ¿Cómo Galilea? ¿Qué es Galileo? Sí, viene de Nazaret Entonces estaba con la jurisdicción de Herodes, no la mía Centurión Sí, excelencia Lleva al prisionero ante el tetrarca ¡Pero señor! ¡Eso es injusto, señores! Vamos Herodes le hizo cien preguntas Pero el nazareno no respondió a ninguna Pidió a Jesús que llevara a cabo un milagro para su diversión Y Jesús no rompió su silencio Finalmente y burlándose de él Herodes le mandó poner un manto púrpura Para que lo lleves durante tu reinado, le dijo Y me ordenó llevarlo de vuelta con el gobernador Poco conocía yo al hombre Y aunque un soldado romano debe tener el corazón endurecido Este estaba con él Di cuenta al gobernador de lo ocurrido Y nuevamente volvió a los acusadores del nazareno Habéis traído al hombre como uno que alborota al pueblo Lo interrogué Y no halle falta alguna Se le acusa de algo que no es culpable No, no, ni Herodes El prisionero nada ha hecho para condenarlo Haremos que lo azoten y lo libertaré No, no, de la muerte para él No, de la muerte Sabía que no era culpable Lo dijo Y aún así ordenó flagelarlo Tal vez para salvar la vida del nazareno Quizá pensó que el flagelamiento los apaciguaría Pilatos es gobernante Habla por el emperador Desde cuando Roma haría justicia a los hombres que habitan un país que ha sido conquistado Tal vez podría ser que a mi gobernante no le haga justicia Tal vez quería ver un poco humillado a Caifás En vez de ayudar a un hombre Si fuese de ese modo Sería mucho mayor su maldad ¿Estáis familiarizados con las costumbres de soltar a un preso durante las fiestas de Pascua? Si, las conocemos Bien Después de ser flagelado Fue llevado ante el gobernador otra vez Los soldados le habían hecho una corona Una corona de espinas ¿Has oído de cuántas cosas se te acusan? Además te haces llamar el hijo de Dios ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué no respondes? ¿No te das cuenta de que tengo poder para soltarte o crucificarte? No tienes más poder en contra mía Que aquel que te fue dado por el Ser Supremo Solo aquel que me trajo ante ti lleva el pecado Si sueltas a ese hombre No eres amigo de César He venido de nuevo ante vosotros Para que sepáis que no lo encuentro culpable Entemplada a este hombre Por costumbre cada fiesta de Pascua se libera un prisionero ¿Queréis que ponga en libertad al... Rey de los judíos? ¡Vuelta a los judíos! 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 ¡Que su sangre caiga sobre vosotros! ¡Será vuestra la culpa! ¡Soltad a Barrabás! Y así una vez más Pilatos cambió de opinión. Pero tuvo un detalle final contra Caifás y sus cortesanos. Ordenó un letrero para la cruz del Nazareno diciendo, Este es el rey de los judíos. ¡Eres el hijo de Dios! ¡Que no te vagas! Y mientras estaba en la cruz, Aquellos que lo habían perseguido, Venían a mofarse de él. ¡Bájame! 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 Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Si de veras eres el Cristo, Sálvate tú y sálvanos. No tienes temor de Dios. Tú, un condenado a muerte, Tú y yo, Con justicia hemos sido condenados. Hemos recibido solamente lo que merecíamos. Pero este hombre, Yo nada malo. Jesús, Señor, No me olvides cuando, Cuando estés con tu Padre. En verdad te digo, Que hoy vendrás conmigo al paraíso. Las horas de trabajo terminaron, No pude esperar más. Me encaminé hacia la colina, Y encontré a mi amigo Longinus al mando. Aún vive. Mientras lo contemplaba, Llegó la madre del Nazareno, Acompañada de su hermana y el hijo de esta, Uno de sus adeptos. Mujer, Contempla a tu hijo. Hijo, Contempla a tu madre. Contempla a tu hijo. Decflo de ti. Contempla a tu hijo. Y ahora, прек島. Contempla a tu hijo. Contempla a tu hijo. Oigo. Contempla a tu hijo. Esperé y contemplé, y quería partir, pero no podía. La séptima hora pasó, y la octava. Padre, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, todo se ha consumado. Esa noche, un rico comerciante llamado José de Arimatea fue a ver al procurador para pedir permiso de poner el cuerpo del nazareno en un nuevo sepulcro. Pero, Pilatos concedió la petición. No bien había salido José cuando llegaron los mensajeros de Caifás con airadas protestas. Parecía que el nazareno había hecho predicciones de que volvería de la tumba, y ellos que le tenían en vida, tenían sospechas de que sus adeptos robarían su cuerpo y dieran por consumada la predicción. Así que para satisfacerlos, Pilatos dio orden de que se pusiera una guardia en el sepulcro. Ha sido muy amable de tu parte el haber venido a avisarnos. Y es lástima que no viéramos al nazareno mientras vivió, a pesar de no ser el redentor de las escrituras. Era un hombre bueno, un gentil hombre, un maestro. Sí, su muerte es una gran pérdida. No está muerto. Pero dijiste que fue crucificado, que murió en la cruz. Eso dije. Entonces, ¿cómo es posible que digas que no? Mi amigo Longinus fue encargado de la guardia del sepulcro la última noche de la semana. Yo estaba con él en su última inspección. ¡Gracias! 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 Será bueno no alejarnos más. ¿Tú... permaneces con tus hombres? Son órdenes, creí que lo sabías. No. Caifás lo ordenó. Piensa que los soldados pueden ser sobornados. Bueno, he hecho trabajos peores para el imperio. También yo. Aún me acuerdo de las primeras batallas en que participé. Hace mucho tiempo ya estuvimos juntos. Sí, hace tiempo. Muchas marchas y cicatrices. ¿Sabes una cosa? La vida del campo no debe ser tan mala, según me parece. Quizá en Toscana. O en Umbria. O quizá en el Valle del Po. Jamás olvidaré la suba. La luz. La luz. ¿Qué es lo que te pasa? Dime. La tierra tembló, es todo. No. No, la figura. ¿Qué figura? Yo... Yo no sé. Llevaba una túnica como de luz. Que... Que me cegó. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Pilatos jamás va a creer esto. Lo hará, ya lo verás. Cuando tus hombres cuenten la misma historia. Háblalos. Yo iré contigo. Tal vez debiera dejar un hombre o más aquí. ¿Para guardar qué? ¿Una tumba vacía? Después fui informado que una mujer fue al sepulcro poco antes del amanecer. Llegó hasta la entrada del sepulcro. Y al verlo vacío, pensó que el cuerpo del nazareno había sido robado por sus enemigos. Corrió a avisar a Pedro y a Juan del descubrimiento. Y junto con ellos, volvió al sepulcro. Juan al llegar y ver el sepulcro vacío, cayó de rodillas transido de dolor. ¿Por qué la guardia no los detuvo? ¿Cómo pudieron permitirle? Quisiera saber quién se llevó las ropas. ¿Cómo saber lo que piensan los hombres cuando... cuando hacen algo así? Debemos contarlo a los otros. Y Pedro, ir con Juan. Yo me quedaré ahora. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Se han llevado a mi señor. Señor, dime por qué te lo llevaste. Dime por dónde lo han puesto. Y yo me lo llevaré. María. Maestro. No me toques, porque aún no he subido a mi padre. Mas ve a mis hermanos y diles. Subo a mi padre y a vuestro padre. A mi Dios y a vuestro Dios. La noticia se extendió. ¿Y así una tarde? Tomás. Lo que vas a decir saciará mi curiosidad. No la de Pilatos. Siéntate. No estás arrestado. He oído muchos relatos sobre el Nazareno. Y... hablan de que ha sido visto... con vida. ¿Es verdad, Tomás? Hay quienes dicen que salió vivo de su sepulcro. ¿Conoces a la persona que afirma haberlo visto? Sí. ¿Quién es? Una mujer, María de Magdala. Y un hombre llamado Cleofás y su amigo. Quien caminó con él en el camino a Emmaús. Y diez más de los que íbamos siempre con él viajando desde hace más de tres años. En verdad lo vieron todos. ¿Hablaron con él? Eso dicen. ¿Y tú? ¿Tú les crees? Yo... no sé. No estaba presente cuando se apareció. No lo vi por mí mismo. ¿Son honestos esos hombres? Oh, sí. Podrían jurar lo que vieron, pero... toda mi vida he dudado porque soy un escéptico. Hasta no verlo con mis propios ojos, las heridas de los clavos. También la herida del costado. Quisiera interrogar a los otros. ¿Podrías arreglarlo? Creo que sí. Estamos en la misma habitación donde pasamos las fiestas de Pascua. Puedes venir esta noche. Ajá. No faltaré. ¿Un centurión romano? Quiere venir por su propio interés, no como soldado. De otro modo... No debiste decirle dónde estamos. Hubiera sido preferible citarlo en otra parte. Mateo, pon la barra en la puerta mientras discutimos. El hombre pudo haber sido sincero. Pero, ¿y si no? Creo que debemos irnos deprisa. Podemos ir a la casa de Lázaro esta noche. Es el primer lugar en que nos buscaría. ¿Por qué no quedó contento con lo que le contaste? Creo que ya tenía suficiente. Porque... Solo le dije que vosotros habíais visto. Pero yo no. ¿Y por qué no aseguraste que habíais visto al maestro? No. No podía decirlo. Si no viere en sus manos la señal de los clavos... ...y me tire mis dedos en el lugar de los clavos... ...y me tire mi mano en su costado... ...no podré creer. La paz sea con vosotros. Maestro. Tomás. Enamí. De mis manos... ...mete tu dedo aquí. Alarga acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo... ...sino fiel. Oh, Señor. Mi Señor y mi Dios. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cornelio... Cornelio... ...está con vida. Lo he visto. Ya no hay duda ahora. ¿Cuándo? ¿Dónde? Ahora en esta habitación. Tomó mi mano... ...y la puso en sus heridas. Es que no lo viste. Debieron haberse cruzado en la escalera. En la escalera. Sí, fue su manto. El manto de vuestro maestro... ...el que me rozó el brazo. Amigos míos... ...dejad de discutir las enseñanzas de un maestro... ...y pensad en el nacimiento del Hijo de Dios. No fue mortal el hombre que Tomás y los otros seguían. Ni el guía de un pequeño grupo. Ni de una tierra. Sino de todos los hombres. Un victorioso. No solo sobre sus enemigos humanos. También sobre... ...la muerte. Y con todo esto que he visto en mi vida... ...contaré esta historia. Jesús vive. Es la esperanza. La única esperanza de la humanidad. Lo sé. Yo presencié su gloria. Es la esperanza. No solo sobre sus enemigos. Lo sé. Lo haría. Lo haría. Lo haría. Lo haría. Lo haría. Lo haría. Gracias por ver el video.